Él es Emanuel, él nació con pidequina, nosotros intentamos buscar por la EPS, él estaba aflido a famisanar tratando de que le hicieran el tratamiento, pero pues fue imposible, estuvimos de clínica en clínica hasta que llegamos a la Fundación Cardioinfantil, con la doctora Strick para el tratamiento de sus pies, a comparación a cómo él lo tenía, nosotros ya llevamos en un tratamiento, ya vamos para casi cuatro meses y medio con él, fueron nueve yesos que se le colocaron, le hicieron la tenotomía, ya en este momento él tiene sus células y pues ya como lo ven, pues ya tiene su pie en posición, ahorita lo que estamos trabajando es que el pie no vuelva a la posición anterior, entonces pues darle las gracias de verdad por toda la ayuda, porque para nosotros como papás es importante ver el avance y que él camine en su futuro, que no tenga inconvenientes con sus pies. Un agradecimiento acá a la Fundación Cardioinfantil, a la doctora Strick Medina, esa gestión y esa obra tan bonita que hace darle unos buenos pies, unos nuevos pies a todos esos niños, una invitación de todo corazón a esa gente que es de buen corazón, a donar, hacerlo de amor, de mucha bondad y pues para que así como Emanuel, muchos niños de muchos lados, de muchas zonas apartadas del país puedan llegar acá a la Fundación Cardioinfantil junto con la Fundación Esteban Chávez para lograr tener su tratamiento ya que es un poco costoso y pues a través de estas organizaciones llegar a que ellos tengan sus pies totalmente así como Emanuel.